¡Ey! 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 ¡Oh! 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 ¡Usted! ¡Dat! 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 ¡Túma de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Túma de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Túma de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que se preparen que lo que pueda es pa' que le dé! ¡Duro! Mami, yo sé que tú no te debes a gritar. ¡Duro! Lo que le gusta es que tú te deja llevar. ¡Duro! Todo lo que quieres ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina. ¡Dame mas gasolina! ¡Combra me encanta la gasolina! ¡Dame mas gasolina! ¡Combra me encanta la gasolina! ¡Dame mas gasolina! ¡Combra me encanta la gasolina! ¡Dame mas gasolina! ¡Ella! A ella! A ella say yes ella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.